Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. Pues bien gente, ¿cómo estamos? Yo soy Draco y me acompaña mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? Hola banda, ¿cómo están? Yo soy Poder Latino, bienvenidos todos a esta parte del gamer. ¿A qué andamos? ¿A qué andamos? Ya es ganancia, ¿no? El que andemos. Pero bueno, vamos a iniciar gente bonita con esto que es la taberna del gamer. Y bueno, vamos a hablar sobre, me quiero Poder Latino, vamos a hablar sobre este personajazo que es Tyrant, que pues a lo mejor muchos ya lo conocen, de los de la vieja escuela lo conocemos. Hemos tenido la oportunidad de estar con este personaje, pero hay mucha gente que no y pues yo tenía muchas dudas de quién era, porque lo había visto en varias entregas, pero yo pensé que eran diferentes personajes y resulta que es lo mismo. Pero bueno, de eso vamos a hablar. ¿Y qué personaje es mi querido Poder? Señor X, o sea, Mr. X. Mr. X, mejor conocido como Tyrant. Pero pues aquí iniciamos. ¡Gracias! 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 Pues bien, estamos en esto, me quiero Poder, de el tema del día de hoy, que es nuestro queridísimo Tyrant Poder. ¿Dónde lo conociste? Ahorita mencionamos todos sus rasgos, cómo se llama, por qué se llama, etcétera, pero pues ¿tú dónde lo conociste primero? ¿Al Tyrant o mejor conocido como Mr. X? Tyrant, Tyrant, Tyrant. A ver, déjame hacer memoria. Es que ahí tengo unos cables cruzados. Porque yo el primer Resident que jugué fue el Resident Evil Código de Verónica. Así es. ¿No fue el 3? ¿El Nemesis? Tienes razón, es que eso es lo que tengo ahí cruzado. Ajá, fue el 3. Después jugué el 2, el 1 y terminamos con el Resident Evil Código de Verónica. Ajá, entonces sí lo conocí como yo generalmente porque según yo primero había conocido el Tyrant, el código de Verónica y después el del, el del, ¿cómo se llama? El del 3 y el 2. Ajá. Pero en el 3, en el 3 no sale Tyrant. Sale pero al final con una imagen plasmada todo desmadrada, ¿no? Ok, ajá. Que yo recuerdo en el 3 no sale Tyrant. En el 2 ya sale Tyrant, pero ahí sí le nombraban como Tyrant, ¿no? En el, en el 2. En el 2, sí. De hecho, bueno, les comento. Para empezar, ¿qué significa Tyrant? Tyrant es Tyrant Armored Lethal Organic System. Que en España es un sistema orgánico, letal, Tyrant blindado. Estos, estos, este, son humanos que son, este, preparados, ¿cómo se puede decir? Es humanitar. Orgánicamente, con parte del virus, pero de gente humana sin convertirlos en zombies, sin que estuvieran muertos, se hicieron más, más poderosos que los soldados. Entonces, eh, los, estos eran más poderosos, estaban blindados porque podían resistir disparos y toda esa madre. Y eran, eran inteligentes, eran más fuertes que un soldado. Eran entrenados para la guerra. Era un prototipo, prototipo de umbrella para, este, en caso de guerra, pues tener ese tipo de armamento. Vamos a llamarlo así armamento especial. Eh, una bioarma, es el chiste, el, ese se llamaba, se llama bioarma, de que pudiera enfrentar a esos soldados, tanques y aguantaba esos, esos ataques. ¿Qué es lo que tiene de especial? Además de que, de que era más fuerte que un soldado, mucho más fuerte, mucho más resistente que un típico soldado. Pues, además de eso, que también eran inteligentes, que no eran, este, no eran unos zombies todos pendejos, sino que ellos tenían inteligencia aparte del superpoder que tenían. Se les pensaba. Ajá. Entonces, por eso, este, podría tener un chip en el cerebro implantado con el cual, eh, pues, se, 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 se controlaban lo que queríamos de estos, este, eh, ¿cómo se llamaban? Bioarmas, ¿no? ¿Qué quería, qué querías que hicieras con este chip en el cerebro? Entonces, eh, había momentos que por el virus T se descontrolaban y cuando estaban muy, muy, muy encabronados, este, eh, no lo podían controlar con este chip y empezaban a, a mutar. Entonces, pues, bueno, eh, de internet ya vamos hablando más de, de estos, este, eh, Tyrants, ¿no? Que tenían dos formas, pues, te lo hablamos. Entonces, tú lo conociste al Talos, lo más, sí, sí, de hecho, es un nombre, este, del armamento, es Talos. Talos. Ajá. Ah, eh, ¿dónde lo conociste entonces en el 2? En el 2, sí, vuelvo a salir en el Président Código de Verónica. De hecho. Pero ya con, con, o sea, con una imagen diferente. Ok. Eh, esta arma biológica, orgánica biológica, este, déjame decirte que también Nemesis es un Tyrant, es un prototipo de Tyrant, pero mejorado. Ajá, de hecho, es a lo que iba también, bueno, lo que se me vino a la mente a mí también, fíjate que me hizo, me embolaste la tapa de los sesos, con ahorita lo que acabas de, de explicarnos con el significado de Tyrant, ¿no? Entonces, quiere decir también, que entonces, el, eh, los prototipos biológicos más desarrollados, se los chingó Wesker, porque Wesker también, tiene, exactamente, debe, en teoría es un Tyrant entonces, porque ese güey también se ha estado metiendo, con esta mamada, para lograr ser lo que fue el cabrón, ¿no? Así es. Nada más que sin llegar a mutar, pero, ese güey no mutó, ¿sí? Sí. No, se mutó hasta el final, sí, 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 sí. De hecho, bueno, tú sabes, ajá, ah, tú hablas de Nemesis, de este, Wesker. Wesker, ajá, sí, porque creo que no había mutado, pues ya recordé que se mutó. Y también el que muta es el mismo Nemesis, también muta. Sí, 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 sí. Así es. Pero ya mutó, creo que a causa de cuando lo meten al ácido, ¿no? No sé qué madre es eso, donde lo, lo, lo echan. De hecho, empieza a mutar desde el momento en que saca su tentáculo, ¿no? Ah, sí, cierto, sí, 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 sí. Cuando le disparan una bazooka, no me acuerdo si es en la capilla o en el tren, que lo desmadran por primera vez. Pero bueno, eso hablando del primer juego, si nos vamos al nuevo juego y sin querer espolyar a nadie, este, técnicamente Nemesis, desde el, casi, casi desde el principio del juego, eh, y eso fue lo importante del nuevo juego, poder, y ojalá lo puedan jugar todos los chavos, el nuevo juego. Ayer lo estábamos, este, probando para poder hablar de este podcast. Eh, a diferencia del, del viejo, aquí sí le hacen el honor al, al nombre de Nemesis. Entonces, eh, este Tyrant, si te persigue, de hecho es el primerito, primerito, en vez de ser los hombres, es el primerito que te sale chingando poder. O sea, y todo el juego te está, este, siguiendo. Que de hecho, esa es la esencia del Resident 3 original, ¿no? Que Nemesis era la pedida del zapato que te salía inesperadamente. En este remake, pues ya es como que lo metieron más. Más caña, es más constante, te sigue por todo el juego. Eh, entonces. Me dieron más razón. Ajá, entonces, pues aquí ya se vuelve más complicado en el asunto, porque pues ya se puede, ya no es tan en deble como a lo mejor fue en el 3, aquí ya te aguantan más los madrazos, ¿no? Y es interesante, aparte. Y a lo que iba, eh, independientemente de eso, es de que este Tyrant, o este Nemesis, eh, también como, conocido como el Perseguidor, o el Pulser. Eh, eh, te persigue, ¿no? Al final de cuentas. Y, eh, es la esencia de, pues de su nombre, ¿no? Como bien dijiste en principio, dijimos, era Nemesis, el personaje que te, te va siguiendo por todo el juego. Eh, el dolor de huevos en todo el maldito juego. Así es, así es. Y bueno, que hasta lo vimos en una película, ¿no? En Resident Evil, Apocalipsis, fue tan famoso que salió en Live Action, eh, de esta película de Vila Jojovich, que sale también ahí, ¿no? Digo, no fue lo mejorcito, pero, pero pues bueno, valió la pena verlo, aunque sea ahí un ratillo, ¿no? En la película. Híjole, no, no me gustaron, no soy fan de las películas de Resident Evil, son una basura. Bueno, pero ahí sale, ¿no? Aunque sea, un presente que sale, pero en la personal no me gusta, ¿no? Este, eh, pero eso ya lo, creo que lo hablamos ya. Bueno, y te decía que en este, en la nueva entrega, en el remake, la, la ventaja de este Nemesis es de que se iba mutando cada rato. Ahí sí muta, bien cabrón. Porque era lo que tenía en particular este monstruo, eh, que como se encabornaba, como que este no podían controlarlo bien con el chip, y entonces este güey sí, cada rato se, se mutaba, ¿no? Nemesis. Ajá. Con sus dos, con sus dos metros veinte de altura. A su puta madre, ¿eso es lo que mide? Sí. Mames, yo luego me cago, güey. Yo creo que cualquiera. Pues más o menos, de todas maneras, todos los, los, este, Tyrant, en particular, sí están grandotes, güey. Sí, sí, sí. No, pero no mames, ese güey sí, no, pero no mames, en fin. Este. ¿Y en cuál, en cuál te costó más? Oh, a ver, a ver, una pregunta para todos. ¿En cuál nos costó más huevos? ¿O en cuál, en qué juego nos costó, nos dio más miedo? ¿Y cuál? ¿El Tyrant o el Nemesis? Este, por orden cronológico, primero Nemesis y después el Tyrant, pero 12, Código de Verónica. Porque sí se ve muy imponente, el hijo de su pinche. ¿El Código de Verónica? ¿Sabes qué siento? Ajá, yo siento que me costó más el Código de Verónica. Pero en la escena de la avioneta. ¿En el avión ya cuando se van, no? O sea, están... Ajá, sí, porque el primer enfrentamiento, así como que está muy light. Fíjate que yo... Puta madre, cómo me costó un huevo, eh. Más bien por el espacio, ¿no? Que está muy pequeño. Exactamente. Ahí no sabías cómo, cómo hacerle chido, ¿no? Cómo, cómo... Es que, bueno... Eh, una vez que... Por lo menos es el espacio de correr. Tenías el espacio de moverte, este, maniobrar, chido. Y relativamente las armas, ¿no? Acá... Jaja. Es espacio muy pequeño, este... No hay trago a nada y... Ahora sí que... Haz lo que puedas, papi. Por eso me costó un huevo. Ahorita ya. Ahora ya. Ya está más light, pero... Poder. En su momento, sí, tuvo que... Poder. Evo. No estamos grabando. A huevo. No, no es cierto. ¿Qué crees? Jaja. Jógate el nuevo remake del uno del dos para que veas lo que no es espacio. Ok, ok, ok. Y de hecho sí le copian. Ahorita que esas mencionan eso, tanto en el dos como en el nuevo, en el... En el Nemesis, le copian ese... Precisamente ese cuartito de pelea contra... Contra el Tyrant en el avioneta. Te avientas un tiro con los dos, tanto con el Nemesis como el Mister X. Ajá. Y este... Y te avientas un tiro con él en cuartos muy pequeños, en espacios muy pequeños. Entonces... Es que esto sí le pone un toque muy cabrón, ¿no? O sea, le ponen la dificultad todavía. Porque si a campo abierto se vuelve complicado, pues en espacios pequeños... Puff, la cabrón. O sea, se vuelve más complejo. Pero ahí fue donde me costó más trabajo este hombre. Fíjate que el Nemesis... Sí costaba trabajo, pero es que hay la ventaja de que podías huir. Entonces decías, chinga, su madre, no, Riffo, no tengo armado, no tengo animado. O sea, vámonos, ¿no? Tenías la opción como que salir corriendo como puto. Pero acá no había manera. Y en el dos, este... No sé, pero no lo sentí tan difícil. ¿Tú lo sentiste difícil? A lo mejor por la experiencia que ya tenía con el Nemesis. No lo sentí tan cabrón. Pero es así como que... Híjole, es que... Fíjate que... Ahí te va. Eso como bien dijiste tú, ¿no? En la avioneta, más bien cuando lo conocimos, porque no... O sea, pensamos que ya lo habíamos madreado cuando explotas hacia la avioneta. Dices, pues ya, güey, ya me libré de este pendejo. Y no fue una pelea muy cabrona, ¿no? Ahí cuando rompe la pared, justo cuando vas hacia el avión, a escaparte, ¿no? En la isla. Ajá. Pero sí, y bueno, se los comento, chavos, porque eso fue lo que nos tronó el cerebro en ese momento. Pero cuando llegábamos por primera vez al avión y tenías que ir a pelear con él, había momentos en que como tú ya te confiabas de que decías, pues bueno, yo lo madrie, güey, ya me enfrenté con el gusanote, ya me enfrenté con este cabrón, con el hermano Osforce, el mejor nombre. Es ir, y ya, y dices, bueno, pues ya, este punto y aparte, Alfred. Y vas hacia la avioneta y tienes a ese güey ahí. No me acuerdo si tienes, si lo ves en una cámara que está en la parte de atrás del avión. Sí. ¿Y si lo ves? Sí, es que has de cuenta que se escucha el putazo. Ajá. Entonces, que no mames, qué pedo. Y el Steve dice, a la mames, está ese pendejo de atrás. Entonces, lo ven en la cámara, porque es como un, ¿cómo lo llaman? Este, un montacargas. Ajá. No hay un de cargas. Este, lo ven ahí, y dije, no mames, este güey se clavó acá. Y, pues, el Steve bien vivo dijo, no mames, yo manejo, ¿no? Tú voy a hablarle a su madre, Claire, y le dice, Claire, pues va acá, María, yo me rifo. Así es. Ahí tienes, hasta ese momento todavía tienes, no, de hecho creo que antes, porque ellas, la siguiente escena ya es parada. No, sí, sí es cierto, ahí, corta la secuencia del video, tienes la opción de guardar el juego y, o, este, abrir el baúl para armarte, ¿no? Armarte hasta los dientes. Entonces, pero, pues, como bien lo dices, ¿no? Este, si te confiabas porque dices, ah, este güey me la peló hace ratito, pues, te ibas bien light y, madres, güey. Así es. Entonces, ahí donde tú, este, dices, qué huele, ¿quién, este güey, qué pedo, ¿no? O sea, lo enfrentas ahí, pero aunque te lleves todas tus armas, te las puedes gastar, pero creo que no lo matas, o sea, ahí la forma de matarlas a fuerzas creo, según yo, si no me desmientes, es expulsándolo del avión, ¿no? Sí, el primer paso, pues, tienes que estarle bajando sangre. Bajando sangre. Para, para lacharlo. Para que, acuérdense que esos güeyes son inmortales, no hay forma de matarlos en un principio, tanto a Némesis como, como Mr. X, y en este caso también es etarían en esa parte, solamente se, ¿cómo se dice? Por decir, se ponen de cuclillas, se hincan. Ajá, se, ajá, se hincan. No, el, el Tyrant, en ese, en ese. En ese lapso, en ese pastel, y es cuando le aventas la caja para que salga expulsado, ¿no? Sí, este, pero si también tenías que saberlo poner, ¿no? Nada más era de que bajarlo y ya aventar la caja, si no. Así es. Tenías que ponerlo en cierta línea, ¿no? Según mi recuerdo, ¿no? Nada más era de, de aventar la cajilla porque no le pegabas. Exactamente, tenías que ponerlo en cierto lugar para que, este, le pegara la, la caja y saliera volando. Según mi recuerdo, sí, según mi recuerdo. Sí. Y aparte, este, pues, no era tan fácil como que, te digo, o sea, el espacio lo volvió sumamente complicado, este, y con, ¿ves ese güey? Con un putazo te mataba más, te bajaba más de la mitad de la sangre, entonces, los putazos sin que tú tomaras sangre era ya letal, ¿no? Ya morías. Así es. Entonces, sí, tenías que ponerte, ponerte chingón ahí. Sí. Sí, entonces, este, pues, por eso, chavos, en esta parte, el Tyrant se ponía bien, bien complicado. Y bueno, y por otro lado, este, Mr. X, para ti, entonces dijiste que los más cabrones fueron el Tyrant, en Resident Evil, Código de Verónica, y este, Nemesis, ¿no? Híjole, yo creo que sí me, me dio más miedo ahorita en el remake, me, me provocó más ansiedad del Mr. X, el señor X. ¿Por qué? Pues porque no lo puedes matar en todo el puto juego. Lo más cagado es que aquí hay todas las personas que te hacen el paro, que es esta Ada Wong, le avienta una bazooka, lo madrea, luego le avienta una, le estrella una camioneta y lo vuelve a madrear, luego la camioneta vuelve a explotar y se vuelve a madrear, y pues tú que eres según Leon S. Kennedy, pues no le haces daño, güey. Ya, bueno, ya sé, ya sé si juegas con Leon S. Kennedy o juegas con Killer Redfield, que aquí va un dato especial, yo no lo sabía, que si jugabas con este güey, la dificultad del juego aumentaba, y si lo jugabas con Killer Redfield, la dificultad del juego era ligeramente más, más sencillo y te daban más armas. ¿Sabían ese dato? ¿Verdad que no? Ya, bueno. Y bueno, pues así es el, a mí el Mr. X Poder fue el, el más, este, el más cabrón. Ajá, y bueno, pues tenemos los prototipos, porque el Mr. X fue el primero que se llamaba, sabías que eran conocidos como igual como Terminator, el Mr. X era el T-00, luego el Tyrant fue el T-002, y ya este, Nemesis, pues ya no se le llamó T, ya era Nemesis. Ja, 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 ja. Ok, entonces, pues bueno, son los personajes más cabrones que hemos probado, y pues sí, la verdad es que esos pinche personajes sí nos ha, sí nos ha volado la tapa de los otros comienzos de poder, porque sí ha sido un gran enemigo, la verdad es que se merece el reconocimiento, se merece un podcast en particular, ya cualquiera, Mr. X, Tyrant o Nemesis, porque en todos los juegos los hemos disfrutado. Pero, que a mí no me gusta algo, yo creo que ya para terminar mi querido poder, a mí algo no me gusta, que supuestamente el Tyrant, Nemesis o Mr. X, es como que el personaje, el antagonista cabrón del juego, del juego que ustedes quieran, así lo voy a poner tal cual, pero, ¿te has dado cuenta que siempre hay un jefe final, antes o después de ese güey? ¿Quién es el que hace el desenlace? Creo que Nemesis, ¿no? ¿Verdad? Creo que nada, sí, no, memoria del Tyrant, sí lo ponen como que, le meten algo más, ¿no? Por ejemplo, en el Lost, pues te lo pintas con el Dr. Cocodrilo, ¿no? ¿Cómo se llama? Es el esposo de la Dra. Birkin, si no me acuerdas de la piba y la vieja esta, déjame acordarme, porque ese güey lo que era la Dra. Provocado por, ah no, este, James Marcus. Ajá, te topas con ese güey también, ¿no? Que te saca un pedo ahí en el juego. Ajá. Y hay otros, hay otros bichitos que te salen, pero, bueno. Y obviamente, pues está el boss cabrón, al final, que pues sí, termina haciendo Tyrant, ¿no? O el hombre, Mr. X. En el Nemesis, ¿sabes Nemesis, güey? O sea, si te enfrentas con quién más, ah, te enfrentas con el gusano. Ajá. Pero no hay algo más que yo recuerde, más como las tipos arañas, ah sí, bueno, las típicas arañas, y unos bichos raros, los hunter, los sapos, los hunter, que también se ponen pendejos. Pero no. Y otro tipo como de arañas venenosas que salían ahí por la subestación. Pero ya no, o sea, no, este. ¿Tan debes? Ajá, no, pues yo me refiero ya hasta el final, porque por ejemplo, al Mr. X, primero te enfrentas al, al que creó el virus, que es el esposo de la Dra. A, si no me acuerdo, se pide a Birkin, Birkin, salgo así, working, algo se llama, ahorita la buscó. Y, este. Pero no, no, ahí en, en, en Nemesis, ¿no, güey? O sea, ahí en Resident Evil, no. Según yo, no. Es lo que está ahorita viendo, este. No, nomás es, no, pues es que no, güey. Nomás es Nemesis. Porque ya cuando llegas ahí a la fábrica, no sé qué merecerá. Ajá, ya escuché nada más. Ajá, o sea, ya nada más es hacer todo lo necesario, porque ni te enfrentas con nadie. Sí, ok, o sea. Entonces, nada más con un putazo de zombies nada más, para tratar de llegar a activar lo que tienes que activar para. Y creo que te sale, ¿no? No. O sea, es que aunque te salgan juntos, no son así como que puta madre, ¿no? Algo más cabrón, no, no, no. Ok, entonces nada más vamos a dejarlo así, porque si no, vamos a hacer más. A tratar de rascarle donde no hay. Exactamente. En el juego de Verónica sí hay, porque te encuentras el Tyrant, te encuentras el Nesferatu, este, pues creo que son los únicos dos, obviamente al Western. Pero con algo es que no te, no te hacen la madre. O sea, no juegas, nada más hay secuencia de video. Andas. Sí, sí, sí. Y con la Alexa al final. Sí, pero bueno, este, porque en el, en el dos, sí, y desgraciadamente en el código de Verónica que ahorita mencionaste, pues también tenemos varios enemigos ahí, ¿no? Sí. Que le quitan protagonismo, para mi, a mi forma de parecer, al, 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 al al Tyrant, perdón. Que es el Nesferatu, que es el, el mismo Steve, este, si me va otro güey por ahí también. Nesferatu, Tyrant, Steve, ah, también con el Steve, este Wesker, pero bueno, tío, no juegas, eh, con el Alexia, con el Alfer, tampoco. El Alexia, la misma Alexia, exactamente. Siento que como que la intención fue de, te vamos a meter estos voces, estos chicas, estos güeyes, pero, eh, como que la Alexia va a estar atrás, eh, y, y así como que la, para que haría la expectativa de, puta, si estos güeyes me cuestan un huevo, esta que es la cabrona, quién sabe cómo vaya a dar, ¿no? Que, que siento que, que no, que al final no estuvo tan, tan cabrona, lo, estuvo prolongado, sí, porque tiene dos transformaciones, ahí muta dos veces, pero no fue así como que, puta, no, ya, más cabrón. Eso fue lo, más que nada resistir, aguantar, apechugar ese tiempo nada más. Este, pero no, antes de eso, no te encuentras con nadie. Sí. O sea, así como que un pre, un calentamiento para encantarse al final, no. No, 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 no. No, pero, o sea, es lo que te decía, que, 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 que en eso siento yo que le quitan protagonismo porque le agregan estos enemigos, ¿no? Puede ser, eh, puede ser. Yo creo que si lo hubieran enfocado un poquito más a la Alexia, lo hubiera brillado, porque si le metieron mucho, muchos enemigos, ¿eh? Definitivamente. Ajá, porque ahí hubo muchos enemigos, muchos jefes finales, ¿no? Sí, igual si lo hubieran enfocado un poquito más allá, tienes razón. Así es. Porque también te enfrentas en la mansión. Bueno. Así es. Sí, sí, tienes una zona ahí donde te enfrentas más o menos. Así es. Pero bueno, así lo, o sea, que también Alexia es un Tyran, ¿no? Así es. No, Alexia, no, Alexia no es Tyran. Ya sé, quién sabe qué sea. Eso sí lo vamos a hablar, pero en otro podcast, ¿te parece? Ah, sí, ellos tienen una historia, tienes razón. Esa es su historia. Bueno, para acabarlo pronto, nada más para atarrizarlo, es, este, los Tyran son lo que acabas de explicar al inicio. Arma biológica, pero yo digo que no lo menciones para que lo comentemos mejor en, en otro podcast. Y, y la Alexia es, este, una hija de la chingada. Exactamente. Esa es otra, esa es punto y aparte. Sí, porque esa no tiene nada que ver, nada que ver, pero a lo mejor tiene las significativas. Sí, tiene su historia, eso sí es como dice, es punto y aparte en su historia, porque sí, su historia está bien densa. Exactamente. Por eso me encantó mucho el código de Verónica, pero bueno. ¿Y qué te parece si eso nos lo hablas en nuestro podcast ahorita que estamos en este mes del terror? Y, pues, está, estaría chido que nos contaras esa parte, ¿te parece? Y también, pues, a ellos prometemos hablar un poquito más de juegos de terror que tenemos también, tú llegaste a probar, Alan Wake, llegaste a probar también por ahí este Outlast, que también es un buen juego de terror para estas épocas. Y, pues, ¿por qué no? También hay otro juego muy bueno que se llama Devil Within, que son de los mejorcitos. Por ahí salió también un remake. Yo, la verdad, no lo he probado, como que ya no se me antojó, ahí lo tengo en el, ¿cómo se puede decir? En el archivado, que es este Alone in the Dark, pero como es el primero, y vi reseñas de que no era tan difícil, no tenía tantos sustos, que tenía muy, quisieran implementarle muchos puzzles, pues como que... Este remake. Ajá, el remake, ajá. Ok. Sí, de por sí el original, el primero tampoco, pues así hypeó, pero no la rompió como los otros, ¿eh? Como el de, creo que el mejorcito y hasta ahorita reconocido es el Little Knitmars, ¿no? Knitmars. Ajá. New Knitmars. A ver, es que a ver cuándo llegue ya el remake de esos, yo creo que ahí sí valdría la pena. Así es. Bueno, pues bueno, ¿qué te parece si nos estamos despidiendo? Vámonos ya. Hablamos a la próxima de otro podcast. Perdón que haya sido tan corto este, este podcast de la TVN del Game, pero pues era conciso, preciso y directo de hablar de este personaje que es el Tyrant, o Mr. X, o Nemesis, como lo quieran llamar ustedes. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Arma biológica. Sí. Eh, para todos ustedes, y bueno, prototipo de arma biológica, y bueno, pues vamos a darle aquí, ya si quieren ahí agregar algo, está en la caja de comentarios, díganos, armas bioorgánicas. Entonces, pues vámonos, esto fue la Taberna del Gamer, estuvo conmigo en mi querido Poder Latino, gracias, Poder. Oh, pues aquí estuvimos una vez, Bandita, gracias por escucharnos, y pues nada, ¿no? Este, nos escuchamos en la próxima Taberna del Gamer. Yo me despido, nos vemos a la próxima, bye, bye. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.